¡Marketing Online, episodio 1130! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en Internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online, hoy episodio 1130 del viernes 7 de septiembre, 7 de septiembre, qué bonito, de 2018, programa que vamos a dedicar a los minimalistas, ¿por qué a los minimalistas? ¿por qué? Pues porque estoy preparando un proyecto muy chulo, muy interesante relacionado con el minimalismo, que igual sale ahora en octubre o en noviembre o en diciembre, pero en algún momento tendrá que salir en estos tres meses que faltan de año, porque teóricamente va a ser uno de estos 12 proyectos 12 meses, o sea que ahí queda, ahí queda. En fin, hoy un programa muy interesante porque ha surgido a raíz de la petición que me habéis hecho esta misma semana, que me dijisteis, Juan, sí, sí, habla de esto. Ya lo comenté así por encima el otro día, el día que presenté el último proyecto, en este caso, Código Genesis, que estuve hablando un poco de cómo repartir los ingresos y tal, pero dijisteis que había interés en eso, bueno, os voy a contar cómo lo hago. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Echale un vistazo, ya sabéis que cada semana tenéis un nuevo curso, que cada día tenéis dos nuevas clases. ¿En qué estamos metidos esta semana? Bueno, de hecho, hoy finaliza el curso de TextExpander, es de esta aplicación tan maravillosa de productividad que te permite tener tus textos ya preparados, de forma que cuando tienen que escribirlos, simplemente con una abreviatura, pues ya suelta toda la parrafada. Está muy bien. Hoy, esta mañana, a las 10 y 10, tenemos la clase de Cloud, de cómo funciona TextExpander en la nube, de cómo podemos gestionar nuestros snippets desde Internet y luego cómo se sincronizan entre dispositivos, etc. ¿Por qué? Porque la segunda clase, con la que finalizamos el curso, a las 16, 16, es la de la app de TextExpander, porque resulta que TextExpander tiene una aplicación para el móvil, está muy bien, y la vemos. Tanto la aplicación en sí, como la integración a través de teclados que tiene con las otras aplicaciones. Está muy bien. En fin, señores, échale un vistazo que está estupendo. Venga, va, vamos al lío, vamos al lío. Hoy, de hecho, tengo que confesar que tenía que hablar de brainstorming, de cómo hacer un brainstorming, que es algo que también me habéis pedido y lo tenía ya apuntado y medio desarrollado, la escaleta y tal. Lo que pasa es que el martes, como recordaréis, hablé de este proyecto, que es Código Genesis, y luego dije, mira, ¿sabes qué? También voy a hablar de cómo vamos a repartir el dinero y el tema de la inversión y estas cosas, ¿no? Y el caso es que gustó mucho. Muchos dijisteis, ostras, Joan, pero esto, desarrollalo otro día en monográfico, os lo propuse, me dijisteis que sí, y pensé, pues venga, qué demonios, lo vamos a preparar. Entonces, os he preparado, ya os compartí esa hoja de cálculo de Google, pero también os voy a compartir otra que he hecho un poco más genérica. Supongo que la iré cambiando, con lo que, si conserváis el enlace, pues siempre veréis la última versión. De lo que hago yo, normalmente, a ver, depende mucho de cada proyecto, ¿vale? Pero tengo una hoja, más o menos, que voy adaptando a cada ocasión. Lo digo porque no es lo mismo montar un proyecto para uno mismo. Por ejemplo, si el proyecto lo monto yo solo, ¿estoy solo? Pues esto es reinversión, no me reparto nada. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi sueldo, o sea, mi empresa me paga mi sueldo y punto, ya está. Entonces, no tengo que repartir nada. Pero cuando monto un negocio con alguien, con un socio, por ejemplo, vamos a poner el caso de Nawai, ¿no? Que he montado código Genesis con él. Claro, como no tenemos una SL como tal, porque si tuviéramos una SL entre él y yo, como es el caso, por ejemplo, de Alex, entonces tenemos que repartir cada mes de alguna forma o liquidar a través de facturaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace todo esto y qué es lo que se reparte? Bueno, pues eso es precisamente lo que quería comentaros hoy. Sí. Entonces, esta hoja de cálculo, ya os digo, os la dejo y va en intervalos de 1.000 euros de facturación. Entonces, esto es lo que hago, ya os digo, con estos 12 proyectos, 12 meses que he lanzado, los he hecho todos así, los he adaptado un poco. ¿Por qué? Pues claro, no es lo mismo montar algo uno solo que con un socio, que con dos socios, que con tres socios. Claro, es distinto. Entonces, a la hora de repartir y ver la carga de trabajo de cada uno, que por eso ya os dejo enlazado en las notas del programa el tema del pacto de socios y del reparto de responsabilidades, de trabajo, de porcentajes y tal, os comento un poco por encima, ojo, independientemente de cuántos socios sean, ¿eh? Lo que os voy a decir aquí es la facturación, lo que normalmente se reparte, lo que se reinvierte, y luego ese reparto ya dependerá de si esa parte es igual, de si es un socio, si son tres socios, etc. Esa hoja de cálculo que visteis el martes, que os lo pasé, ahí era para dos socios y se veía lo que se quedaba cada uno. En este caso lo voy a hacer genérico como reparto. Bueno, vamos a ir al tema y así lo veréis. En la hoja de cálculo hay cuatro columnas, ¿de acuerdo? Hay la columna de facturación, hay la columna de reparto, hay la columna de reinversión y hay la columna de ideas para esa reinversión. Entonces la de facturación es escalada, son diez filas que van desde mil euros hasta diez mil euros. O sea, ¿qué pasa si el negocio alcanza los mil euros de facturación mensual? Estamos hablando de facturación mensual. Dos mil euros, tres mil euros, cuatro mil euros, ¿qué hacemos con ese dinero? Luego hay la columna de reparto. La columna del reparto quiere decir cuánto dinero nos vamos a repartir. ¿A qué me refiero con esto? Imaginémonos que al final de mes dice, eh, se ha ingresado tanto, ¿vale? ¿Qué hacemos con este dinero? ¿Lo reinvertimos? ¿Hacemos Facebook Ads? Esto es algo que deberíais tener muy claro con vuestros socios en el caso de montar algo. Ojo, yo no digo que esta sea la mejor forma de hacerlo, ¿eh? Digo que es como lo hago yo. Por si queréis y tenéis curiosidad para saber cómo lo hago yo, pues yo os cuento. Pero vamos, cada uno hace con su dinero, faltaría más lo que le haga y reparte lo que quiera. O sea, yo os explico cómo lo hago yo y cómo he venido haciéndolo y lo haremos con estos 12 meses, 12 proyectos. Bueno, pues, ¿qué porcentaje? ¿Cómo va? ¿Va por un porcentaje? ¿Va por un fijo? Yo ya os digo, hago estos tramos y estos intervalos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos repartimos esos mil euros al final de mes? Claro, fijémonos que si hay alguien aquí que resulta que monta una empresa con un socio y tienen que pagar el alquiler de, yo sé, pues, de su hipoteca y tienen que pagar, pues, la comida de la familia y tienen que pagar el cole de los hijos, pues, van a querer ese dinero. Pero hay ocasiones en las cuales, como es mi caso, yo ya tengo mi sueldo. Yo ya tengo mi sueldo, entonces todos estos proyectos, yo podría estar ingresando de estos proyectos sin quedarme nada, sin repartir, ¿vale? Lo que pasa es que como lo monto con un socio, ahora veremos un poco cómo lo hago, ¿no? Cómo se reparte todo esto. Bueno, pues, esto es lo primero que debéis quedar, o de las primeras cosas que deberían quedar claras con los socios con los que montéis algo. ¿Cuánto dinero se va a repartir? Esta es mi propuesta y lo que vengo yo haciendo. Aunque ya os digo, esto no va a misa, ¿eh? Cuando hay mil euros, no se reparte nada. O sea, si al final de mes se han facturado mil euros o menos, no se reparte nada. Se reinvierte todo. Esa reinversión, y es la tercera columna, de hecho, ¿eh? Veréis que pone, se ingresan mil euros, no se reparte nada, se reinvierten mil euros. ¿Por qué? Básicamente, lo que decía el martes, para no ahogar el negocio. Pues si tú dices, mira, hemos ingresado mil euros, nos lo repartimos, 500 y 500, claro, ¿ahora qué? No podemos hacer Facebook Ads, no podemos hacer publicidad, no podemos hacer nada. Claro, es que ese es el problema de ahogar el negocio a base de repartir, ya sea con sueldos, dividendos o facturación. Ahora veremos los tres casos, ¿no? Cuando empecemos a repartir. Pero la idea es que, eh, darle un poco de oxígeno, de aire, de permitir al negocio que crezca. Ojo, en algunos casos, porque ya os digo que habrá algunos casos que diréis, es que yo tengo que pagar, sí, sí, que el negocio, todo lo que quieras, pero yo tengo que pagar la comida, porque es que si no, no como, ¿vale? O el alquiler, o lo que sea. Bueno, entonces lo entiendo. Vale, entonces, tramo de 2.000 euros. Y ahí pasamos a este tramo porque aquí ya veremos el tema de repartir, cómo se puede hacer y en qué porcentajes. Cuando hay 2.000 euros que se están ingresando en un membership site o en un e-commerce de forma mensual aproximadamente, dices, mira, la facturación mensual aproximadamente son unos 2.000 euros. Se reparten 1.000, ¿vale? O sea, la mitad va a reparto. Ese reparto es total, es decir, que si son dos personas, van a quedar 500 euros para cada uno. O sea, de esos 2.000 euros quedan 1.000, es decir, la mitad quedan para reinvertir, que es lo que estábamos reinvirtiendo el mes pasado, pero aquí, claro, yo también entiendo que la gente necesita un poco esa alegría, decir, ostras, es que estoy trabajando aquí, no veo un duro porque lo estamos reinvirtiendo todo. Claro, lo entiendo perfectamente. Entonces, aquí, a partir de 1.000 euros, es ya... ¿Y por qué digo 1.000 euros? Porque, básicamente, 1.000 euros es cuando tú ya puedes decir, vale, con 1.000 euros reinvertidos en buena publicidad, algunos patrocinios bien pensado y tal, podemos hacer crecer el negocio. Pero, ojo, habrá casos en los que diréis, no, no, es que a mí no me hace falta repartir antes de tiempo. O sea, que esto lo podéis cambiar y decir, bueno, pues empezaremos a repartir a partir de los 3.000. Esto, la hoja de cálculo, la copiáis, cuando veáis que la hoja de cálculo la comparto solo en modo lectura, pero podéis hacer una copia y, entonces, modificarla. No la comparto en modo escritura, porque, entonces, todo el mundo escribiría ahí y sería un galimatías. O sea, que tenéis que hacer una copia de esta hoja de cálculo de Google, crear en vuestro drive y, entonces, la modificáis. Pues, entonces, ahí, donde pone reparto 1.000, pues lo cambiáis y ponéis reparto 0. Y vosotros definís dónde va. Entonces, ¿este reparto cómo se hace? Depende. Se puede hacer, imaginémonos que sois socios y montáis la empresa, vosotros, o el negocio, y sois dos socios. Bueno, lo podéis poner, por ejemplo, como sueldo. Decís, pues mira, el sueldo, le decís al gestor, eh, el sueldo de este mes va a ser de 500 euros. O de 400 y pico, porque dependerá, porque también hay la seguridad social a cargo de la empresa, mil historias. Pues, básicamente, le vais al gestor y le decís, eh, 1.000 euros se tienen que repartir entre los dos. Hace el cálculo de cuánto queda la nómina. Porque ahí hay la seguridad social, el, bueno, el tema de las prorratas, bueno, mil historias, ¿vale? Y eso es lo que se reparte. Entonces, como os digo, la primera opción es hacerlo por nómina. La segunda opción es hacerlo a través de facturación. ¿Qué se refiere a esto? Imaginémonos que sois dos socios y cada uno tiene vuestra empresa y habéis creado esto conjuntamente. Bueno, entonces, lo más seguro es que o tengáis ya una SL montada o tengáis una de las dos SLs, que es la que está facturando. Bueno, pues simplemente lo que hace, en el caso este segundo, que tengáis una SL, que es la que factura, y el otro socio no lo factura, porque es autónomo o tiene otra SL, pero no lo está facturando él porque es otra actividad, pues cuando llega el momento de liquidar, la empresa o el socio que no ha facturado nada, que no ha ingresado, pues le factura a la empresa, que sí que ha facturado a los clientes, el porcentaje que le toca, que puede ser de 500 euros, de 800, de 200, da igual. Y en el caso que ya tengáis la SL creada, como por ejemplo yo con Alex, que tenemos una SL que es Gobernar al Mundo, ¿no? Se llama así. Bueno, pues entonces cada empresa, en este caso CopyMouse, que es la empresa de Alex, y Bitvia, que es mi empresa, pues facturan a la empresa madre y cada uno se queda a lo suyo. Ya está. Entonces cada uno, pues pone o liquidación. Esto ya dependerá de cada caso. Esto lo mejor es que lo habléis con vuestro gestor y le digáis a ver qué concepto se tiene que hacer. Porque, por ejemplo, Alex lo hace como diseño, ¿no? Cuando él cobra, dice diseño de los themes. Yo hago SEO de AsíThemes, por ejemplo, o de otro proyecto. Depende, ya os digo, de cada caso y de lo que vosotros estáis aportando. Pero tiene que ser algo cierto que estáis aportando como tal. Bueno, pero esto ya son temas legales. Mejor que lo habléis con vuestro gestor. Y finalmente tendríamos la tercera opción. Recordemos, la primera es a través de sueldos. La segunda a través de liquidar con una factura normal, con su IVA, etcétera. Y la tercera sería a través de beneficios, de reparto de beneficios. Pero esto no se suele hacer mucho, entre otras cosas, porque esos beneficios luego tienes que pagar impuestos porque los consideras como tal. En cambio, si es una nómina o una factura, es un gasto. Pero bueno, esto ya viene a gusto del consumidor. Bueno, pues en el caso de los 2.000 euros se reparten en la mayoría de proyectos de promedio unos 1.000, ¿vale? Y otros 1.000 se reinvierten. ¿En qué? Bueno, es lo que os decía el otro día. Depende. Se pueden reinvertir, yo sé, pues en la página web. Claro, hay algunas cosas que se pagan puntualmente, como la página web, yo sé, un theme, unos plugins. Esto lo vas a pagar como mucho una vez al año. Pero hay otras cosas que podrías invertir y reinvertir cada mes. Por ejemplo, en el gestor. El gestor se tiene que pagar a un gestor, un contable, ¿no? Que te haga las cosas. Se puede invertir en Facebook Ads, en AdWords. Claro, la idea es que toda esta reinversión, lo que tenéis que hacer es apuntar, y es lo que os he hecho en la hoja de cálculo que os he dejado, distintas posibilidades. Pero no os cerréis a eso. Porque claro, si decís, bueno, vamos a reinvertir entre AdWords y Facebook y luego, el mes siguiente, veis que AdWords no ha servido de nada y que habéis tirado el dinero, no vais a seguir, porque lo ponen en la hoja de cálculo, invirtiendo 200 o 300 o 500 euros en AdWords. Sino que lo vais a dedicar solamente a Facebook. Y luego decís, ¿y qué más podríamos hacer? ¿En qué más podríamos invertir? La idea es que tengáis un presupuesto mensual dedicado a la reinversión para hacer crecer vuestro negocio. En este caso, si estamos hablando de 2.000 euros, pues serían 1.000 dedicados a la reinversión. Y eso debería estar siempre en todas las empresas. Es decir, este mes hemos ingresado tanto, nos hemos repartido tanto o no. Esto es lo que ha quedado para la reinversión. ¿En qué lo reinvertimos? Claro, yo entiendo que los primeros meses quizás queréis crear un poco de fondo de maniobra en la cuenta corriente. Entonces, también en algunas ocasiones es, mira, no vamos a reinvertir ni vamos a repartir ni vamos a hacer nada hasta que la cuenta haya, yo qué sé, 3, 4, 5.000 euros. Más que nada, para no quedarnos, si tenemos que hacer una compra, a 20 euros en la cuenta. Yo lo entiendo, ¿eh? Igual dices, escucha, pues mira, durante los tres primeros meses que estamos ingresando 1.000, 1.500 euros, pues lo vamos a dejar todo en la cuenta para tener ahí un poco de cojín por si en alguna ocasión tenemos que hacer una inversión y no quedarnos en números rojos, ¿vale? Pero una vez ya ha pasado este cojín de seguridad, este saldo mínimo en la cuenta que queréis mantener pues para estar tranquilos y que no llegue un día un recibo, ¡ostras! Números rojos y tal, pues una vez ya ha pasado sí que es cuando decimos, vale, estos ingresos que hemos tenido este mes tienen un presupuesto dedicado a reinversión de 1.000. Y esto es lo que tenemos que reinvertir. ¿En qué? Da igual. Esto cuando hago consultoría con clientes es lo que hacemos. Es decir, va, tengo, Joan, este mes tengo 500 euros, 1.000 euros, 800 euros, 2.000 euros, 5.000 euros, ¿en qué los invertimos? Entonces miramos, a ver, pues mira, vamos a poner tanto en AdWords, tanto en Facebook, tanto en no sé qué y lo repartimos de esta forma. Vale, dicho esto, vamos a seguir con los tramos. 3.000 euros se reparten 2.000 euros, ya os digo, una vez más dependerá, ¿eh? Porque si sois el único socio, quizás no os hace falta repartir ya 2.000, pero en el caso que seáis dos, tres socios, que es lo normal, pues es normal que se reparta un poco para que cada uno pues pueda pagar sus gastos. Y se reinvierten 1.000 euros, ¿en qué? Una vez más dependerá de cada caso. Pasamos al tramo de 4.000, eh, mira, ya estamos facturando 4.000 euros, tal, tal, no sé qué, bueno, pues el reparto es de 2.500 euros y la reinversión sería de 1.500 euros. En este momento, es un momento muy especial, porque dependerá de cada caso en el cual ya podríais pensar o empezar a pensar en añadir a alguien a media jornada. ¿A qué me refiero? Cuando te sobran, no es que te sobren, pero tienes 1.500 euros en presupuesto para reinvertir, es el momento en el cual dices, vale, está muy bien el tema de Facebook Ads y tal, pero depende de cómo, quizás, podríamos ya pensar en incorporar a alguien a media jornada que haga ciertas cosas que hacen que vayamos más lentos. Y dices, pues mira, vamos a fichar a alguien que solamente escriba posts o vamos a fichar a alguien que solamente haga el tema de la contabilidad, que nos resta mucho tiempo o si ya tenéis gestor, pues esto ya está, ¿no? Pero igual tema de facturación, de emitir facturas, no sé qué, o alguien que nos lleve las redes sociales. Claro, cuando ya tienes 1.500 euros, dices, ¡ostras! Y si yo tuviera alguien que durante 4 horas al día, media jornada, para entendernos, ¿no? pudiera sacarme de encima todo esto, yo me podría dedicar a hacer esto otro que es lo que me interesaría. Es una forma de crecer y de reinversión, al fin y al cabo, muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que tú sabes muy bien, o sea, pues postear y hacer, o hacer vídeos en YouTube o hacer podcast, pero no tienes tiempo porque estás haciendo temas de facturación que no te dejan crecer o temas de trámites, escucha, ficha a alguien. O al revés, igual lo que tú quieres hacer son temas de estrategia y lo de escribir se te da fatal o lo de hacer un podcast, bueno, pues fichemos a alguien que escriba contenido en nuestro blog. Fijémonos que a partir de 1.500 euros es cuando dices, bueno, sale media jornada y un poco más, a ver, no es que vaya a cobrar 1.500 euros de media jornada, eso es incluyendo también otras cosas que están incluidas en esa reinversión, el tema que decíamos de Facebook Ads, de patrocinar eventos, todo este tipo de cosas. Luego, a partir de 5.000 euros se reparten unos 3.000 y se reinvierten 2.000. Claro, cuando tú ya tienes 2.000 euros sí que puedes empezar a pensar en subir la jornada laboral a esa persona que es contratado o en fichar otro perfil y dices, pues mira, yo tengo dos perfiles, un community manager que hace 4 horas al día y un freelancer o una persona que tengo en nómina que le pago por post y entonces me escribe un post cada, o dos o tres post cada semana, da igual. La idea es buscar a alguien que encaje en lo que tú no sabes hacer o no haces tan bien y que no te permite crecer para hacer las cosas que deberías estar haciendo. Luego pasaríamos a 6.000 euros de facturación y ahí se reparten 3.500 euros y tienes 2.500 para reinvertir. ¿En qué? Una vez más, aquí ya dependerá a estas alturas cuando estás ingresando 6.000 euros para un proyecto que estás haciendo mensualmente y repartes 3.500. Claro, ojo, reparto 3.500 cuando son 2-3 socios. Si estás tú solo, yo no sé hasta qué punto te sirve subirte tanto el sueldo en detrimento de poder fichar a otra persona. Claro, aquí ya dependerá cada uno su crecimiento, ¿no? Pero a partir de aquí veréis que cuando ya empezamos con los 7.000 euros que son 4.000 de reparto y 3.000 de reinversión, aquí ya, claro, si son 2 socios, por ejemplo, yo creo que más de 2.000 euros al mes de sueldo, pues yo creo que no hace falta. Bueno, igual, a ver, alguien tiene un nivel de vida muy alto, ¿no? Pero la idea es que debe haber un punto en el cual el sueldo ya deja de subir y dices, no, es que ya está, ya me he plantado. Cada uno debe tener, claro, ese techo. ¿Por qué? Y esto se tiene que poner en común con los socios, es decir, escuchad, facturemos lo que facturemos cuando lleguemos a este nivel de sueldo ya no nos lo vamos a subir más, ¿eh? Cuando lleguemos a 2.000 o 2.500 o 3.000 cada uno dependerá, ¿eh? Pero esto se tiene que acordar. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando se llegue a ese punto algunos digan, eh, yo quiero cobrar más y otros digan, no, no, es que se tiene que reinvertir más en, yo qué sé, fichar a una persona a tiempo completo que haga esto, esto, otro, tal y cual y otro dirá, no, yo prefiero seguir haciéndolo como lo hacemos, no fichamos a nadie y ahí puede aparecer una crisis de crecimiento, es decir, vale, si tenemos que reinvertir, ¿en qué tenemos que reinvertir? ¿En Facebook? ¿En más publicidad? ¿O en asentar un poco lo que ya tenemos y fichar a gente para dar un servicio mayor? Todo esto se tiene que tener más o menos claro ahora, porque si no, después hay un problema, porque ya hay dinero, porque cuando se empieza no hay dinero y no hay problemas, pero cuando ya estás futurando 7, 8, 9, 10.000 euros al mes con un proyecto y algunos de los socios dicen, no, es que se tiene que repartir 4.000 y los otros dicen que se tiene que repartir 6.000 o 8.000, ahí vamos a tener un problema, con lo que la idea sería decir, a ver, ¿en cuánto vamos a empezar a cobrar y en qué punto vamos a parar de cobrar más? O sea, ya sea a nivel de sueldo, nivel de facturación, lo que sea, ¿no? Pero claro, habrá un punto surrealista que dirás, hombre, no voy a ponerme un sueldo de 10.000 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos 10.000 euros seguramente estarían mucho mejor invertidos dos personas que hagan solamente creación de contenido o un comercial o un no sé qué, esto es lo que debería haber en esta hoja de cálculo. Lo digo más que nada para evitar problemas a posteriori, que sí, hombre, que si es tu empresa y estás solo, pues no tiene más, tú haces lo que te da la gana, pero en el momento en el cual hay socios deberíamos mirar eso. Por eso siempre digo que es complejo que un negocio a partir de 3, 4, 5, 6 socios funcione en sus, ojo, en sus inicios. Luego, claro, si una empresa está facturando 100.000 euros al mes, pues mira, puede tener 6 socios y puede salir en bolsa, entendedme, ¿no? Pero cuando se empieza, claro, pensad que si son 2 socios, y es un socio es muy fácil, porque lo que entra es lo que queda y punto, pero si son 2 socios, claro, para que cada uno saque un sueldo de mil y pico euros, ya se tiene que estar facturando unos 3.000, 4.000 euros. Si queremos fechar a alguien, ya deberíamos estar facturando unos 5.000 euros, 5.000 y pico, si es alguien a jornada completa. Con lo que esto es mejor dejarlo claro desde el principio. Yo ya os digo, os dejo esta hoja de cálculo que es de Google Drive, por si le queréis echar un vistazo, pero es simplemente tomároslo como una pauta. Hay otras aproximaciones que sería decir, pues mira, vamos a repartir un 30% de la facturación cada mes y el otro se reinvierte. O un modelo mixto de decir, mira, durante el primer año vamos a repartir el 30% y a partir del segundo año si se han llegado a estos criterios se puede repartir el 50% y el otro 50% va reinvertido. Una vez más, que reinversión quiere decir, fichar a gente, contratar a freelancers, pagar patrocinios, hacer Facebook Ads, comprar maquinaria, mil historias, depende, claro, no es lo mismo una agencia virtual que, yo que sé, una tienda a pie de calle que tiene que comprar stocks, claro, por eso digo que depende mucho y esto yo, es una pauta que me ha servido mucho para estos proyectos, pero fijaros que son todo proyectos digitales, son todo proyectos virtuales, los que hemos estado viendo, con uno o dos socios como máximo y esto me encaja pero a partir de aquí sentiros libres de modificar todo esto como queráis para que encaje mejor con vosotros. En fin, pues ya está, esto es lo que hago yo en mis casos, creo que era de interés por parte de la comunidad y al menos así sabéis un poco cómo me organizo, ¿vale? A partir de aquí, ya os digo, cada uno que lo haga como quiera, faltaría más. En fin, señores, pues ya está, esto es todo por hoy, o sea que vamos a trasladar el monográfico de Brainstorming para la semana que viene que estará muy chulo y me lo habéis pedido también mucho. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, por ser como sois, por suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible por todo en general, que demonios, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, es viernes, o sea que ya sabéis lo que toca, descansad de esta semana de incorporación laboral, relajaros, recargar filas, porque nos escuchamos el lunes con más y mejor, porque son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada. Hasta entonces, muy buen fin de semana.